Aló, ya nos vamos a mover. Por ahí ya pesa toda la peña. Desde allí a lo lejos, es que desde aquí ni se ve. Pero vamos, son unos 20-30 minutitos andando sin nada. Ahora con los bajos estos de paja, agüita. Y nada, vamos a ver lo que tardamos ahora. Cuando lleguemos allí deshidratados, pues ya veremos aquí con la solana. A las 12 de la mañana. Pero bueno, mira, ahí va la danzón, a tope. Y aquí, aquí, el Rubén y la otra, la tía Ayane. Ahí vamos, a tope. Ahí se la sube, al cuello y para arriba. Eso es una chica, eh. Una mujer acá. Y se lleva ahí a la cabeza, pues no sé, 12 fajos de paja. Yo me llevo 5, eh. Y me paro 20 veces. Así que nada, ya vamos contando porque nos movemos. Que ya aunque ande más rápido, pero paro más. Vale, hasta luego.